José María, buenas tardes. Buenas, por decir algo. Yo no sé cómo explicar esto, José María. Es difícil, es difícil explicarlo. Quizá empecemos a entenderlo si decimos puñalada trapera, deslealtad y canibalismo. Es muy duro, pero que un mundial es cada cuatro años. Un mundial es la máxima, el máximo exponente de la competición deportiva, un mundial de fútbol. Y que después de lo que este país ha vivido con aquel mundial que ganamos, blancos, negros, rojos, de izquierda, de derecha, medio-pensionistas, todos vibraron con nuestra selección. España era un clamor, nuestro primer y único mundial. Íbamos a este con ilusiones, con realidades, la realidad de una fase de clasificación brillante, la realidad de un equipo que puede competir y todo esto se viene abajo. ¿Y por qué se viene abajo? Pues se viene abajo por la deslealtad y el egoísmo de un señor llamado Julen Lopetegui y por el protagonismo de un dictador suelo apellidado Pérez llamado Florentino. El señor Pérez está convirtiendo al Real Madrid en una máquina de hacer antimadridistas. Hoy, por muy madridista que sea, cualquier persona sensata tiene que entender que su club no ha estado a la altura mínima exigida, no ya un club de la trascendencia y de la importancia en el mundo entero del Real Madrid. Esto es impropio de un club de regional, de regional preferente. No le cabe a nadie en la cabeza. Y después, la película completa que yo la conozco, me he documentado a lo largo y ancho de la mañana por el interés personal y por ver este rosario de despropósitos te conduce a circunstancias tremendas. No crees que el Real Madrid haya aprobado bien, pero es que me ofende la duda. O sea, que tú seas un periodista y que me preguntes a mí. No crees. Yo lo entiendo desde tu parte periodística como provocación para sacarme algo más y tal, pero si no, no entiendo esto. Mira, lo digo porque los seguidores del Real Madrid consideran que Florentino Pérez, presidente del conjunto blanco, no voy a defender yo a nadie a estas alturas de la película, pero que lo único que quería es amarrar un entrenador después de la marcha sin que nadie lo esperara José María de Zinedine Zidane. Por tanto, él lanza la red y lógicamente el seleccionador tenía dos opciones. O decir, aguanto y Dios dirá lo que pasa o coger decirle dos no al Real Madrid José María yo imagino que no debe ser fácil. Me pongo en la otra parte, me pongo en la parte de los madridistas que pensarán que quieren tener un entrenador y yo me pongo en la parte de John Lopetegui que dice es la oportunidad de mi vida aunque yo también me pongo en la parte de un entrenador que está dirigiendo a la selección nacional que para mí si yo fuera entrenador sería lo más grande que te puede pasar en la vida. Mira Vicente es falso que todo esto se corresponda con que Florentino quiere atar a un entrenador. Primero, el primero que sabe que Zidane se va a ir es Florentino y es el primero que lo sabe porque si Zidane no gana la Copa de Europa a Zidane lo echa Florentino. Eso lo sabemos todos. Punto uno. Segundo, Florentino quiere jugar a técnico y está jugando a técnico porque Florentino era consciente de las tremendas limitaciones de Zidane. Tremendas limitaciones. Incluso el propio Florentino se rebocicaba de lo poco que sabía y de lo mucho que ganaba no económicamente de los muchos títulos que se conseguía. Pero, mira, el día que el Real Madrid en Portugal elimina al Atlético de Madrid gol en el minuto 93 aquella nauseabunda película fotográfica de empatar el Madrid y Florentino levantarse a abrazar al señor Aznar, el señor Aznar es el culpable directo de la asistencia de Florentino y tengo pruebas personales de ello. Bueno, pues, si ese día no empata de cabeza Sergio Ramos y luego Lena de la prórroga, Ancelotti y Casillas estaban en la calle. Eso se lo reconoce Florentino Pérez al Atlético de Madrid en una comida en el estadio Santiago Bernabéu. Y hace falta ser descarado. Pero es que ahora su... Hombre, el otro día y fíjate dónde está Fabio Capelo lanzó no la piedra sino lanzó el largo. Es que si no gana la Copa de Europa ¿Qué pasa? Que Florentino quería ser, quería seguir siendo el director deportivo y tener ahí a un palitroque con buena imagen y demás que cubriera las espaldas. a Zidane le gustaba mucho Hazard pero claro a Florentino solo le gustan los cromos él pierde el trasero por un por un cromo entonces Hazard no está en los cromos como Neibar. Luego claro los que tenemos hijos lo entendemos mejor por un hijo eres capaz de hacer todo y entonces a Zidane se le había metido en la cabeza que el segundo portero del Real Madrid la próxima temporada tenía que ser Lucas Zellan cuando en pleno en plena conversación se ve que no se llega a un acuerdo es cuando ya Zidane rompe a Marras y le dice ah que quieres traer un portero que no quieres traer a a Hazard pues entrenas tú y es cuando se va ¿qué pasa? a partir de ahí pues empiezan a tocar piezas de Pochettino de Lop fíjate el ejemplo majestuoso de Lop el seleccionador alemán que dice no al Real Madrid ¿por qué? hasta que termine el mundial yo tengo solo una obligación y un deber que además para mí es de obligado de obligado cumplimiento la selección alemana con Pochettino pues con el señor Leviste pues no se puede negociar bien y entonces Florentino va dando vueltas con los secuaces de Florentino y llega a una conclusión Julen Lopetegui y entonces a su núcleo próximo le suelta y Lopetegui sondeando a uno de sus estrechos orientadores se le escapa y hace tiempo ya que habla de Julen Lopetegui que es más curioso que después incluso presuma como que tenía la primicia hasta ahí está todo muy bien dices hombre como Julen Lopetegui le va a decir que no al Madrid pues oigo usted si yo estoy en la selección española que hay más grande que la selección española el Madrid bien es verdad que es muy importante entrenar al Madrid y que además entrenar a un club para los entrenadores jóvenes fundamentalmente es estar en contacto permanente que la selección está hoy mañana y demás y el del Madrid es un tren que a lo mejor pasa una sola vez en tu vida eso humanamente te costa estoy hablando de un amigo personal mío que es Julen Lopetegui que automáticamente ha dejado de ser mi amigo automáticamente ha dejado de ser mi amigo porque no es comprensible esto ni admisible es tu selección española y entonces hay un segundo aspecto muy turbio y muy escandaloso el equipo que lleva el equipo de representación que lleva a Julen Lopetegui un hombre curiosísimo llamado Carlos Bucero una relación estrechísima con Jorge Méndez y una posición en el club de otro sujeto curiosísimo llamado José Ángel Sánchez bien sigamos con la dolorosa historia si el Real Madrid que no tiene entrenador quiere fichar a Lopetegui si Lopetegui quiere ir al Real Madrid la cosa se puede hacer fenomenalmente las relaciones presidente del Real Madrid presidente de la Facción Española cordialísimas bien después de las inexistentes anteriores con con la Federación yo soy presidente del Madrid y llamo al presidente de la Facción Española presidente sabes que no tenemos entrenador y necesito que nos dejes fichar a a Julen muy bien le diría muy bien pero claro que no se sepa nada hasta que termine el Mundial por razones obvias aunque en el mundo del fútbol al final todo se sabe pero no es lo mismo que lo digas tú que alguien lo descubra bien no pero no se hace así y por qué no se hace así primero porque Florentino quiere protagonismo y el protagonismo es no están diciendo ustedes que nadie quiere venir a entrenar al Madrid pues ahí tienen ustedes el seleccionador nacional prefiere al Real Madrid que a la selección española que ya es triste esa comparación como cuando tú dices oiga que es mi selección que es lo más grande que es lo más grande y que luego dices la federación en las cifras que se están pagando la federación paga mal porque el contrato de Julen Lopetegui es de un millón de euros al año estamos hablando de 15 20 18 millones bueno el Madrid yo no he podido constatar porque si no lo diría no he podido es decir radicalmente poder probar pero se habla de 8 millones 8 millones de euros por temporada 3 temporadas 24 millones de euros de tal suerte que los representantes se llevan 2 millones 400 mil euros el 10% de 24 da lo mismo que te echen o que no te echen porque los 3 años te los tienen que pagar alguien puede pensar hombre es que para Julen Lopetegui es la salvación de toda su vida mira ni estando sin un euro se puede permitir un tío recto la traición pero es que además que problema tiene que problema económico tiene Julen tiene un millón y si ganaba el mundial 900 mil euros pero entonces ¿por qué el Madrid no hace eso? por una sencillísima razón y es elemental porque el Madrid necesitaba que Julen Lopetegui no dirigiese a la selección española durante el mundial mira ¿por qué? elemental si al Real Madrid si a la selección española lo el fase o no llega hasta donde ¿cómo presenta Florentino a Julen al Real Madrid a los socios del Real Madrid como la bomba? ¿qué hay que hacer? pues que lo echen y así va a venir al Real Madrid virgen ¿qué hay que hacer para echarlo? pues lo que han hecho aquí no le he hecho tanta culpa a Florentino aunque la tiene porque es el máximo responsable como a los que mueven los hilos porque claro con los que mueven los hilos dicen joder si no viene Julen ¿qué pasa con los 2 millones 400 mil euros? entonces que no ¿cuál es la solución para que no? ¿qué es lo que se le escapa a Florentino? Florentino y sus colores no creen que el presidente de la Federación Española va a tener los huevos con mayúscula de cesar al seleccionador y claro hoy me ha sorprendido muchas veces cuando hemos escuchado hombre es que el presidente de la Federación claro está muy dolido porque se la han colado y claro reacciona pero se ha equivocado porque hombre que se coma su soberbia y que esperemos a que termine el mundial si eso lo hace el presidente de la Federación Española sería un mierda sería un tío que no podía seguir como presidente ni un minuto más porque aunque esta sociedad y ahora estoy hablando un poco para todos estos niños que están aquí de un colegio y que están mirando por la ventana y que visitan lo que hay aquí montado bueno y entonces estamos una sociedad que está perdiendo sus valores que parece ser que solo reina el dinero la trampa y el y el amaño bueno pues cuando le dicen al presidente que es que el presidente tenía que haberse comido yo solo digo una cosa usted que está en su casa ahora o en la oficina o en el coche vamos a ver si a usted en su casa con una persona de auténtica confianza con un empleado doméstico le dicen que le ha engañado o que le ha robado si a usted en su empresa uno de sus hombres de confianza uno de sus directores le dicen oiga este le ha robado este le ha engañado si tú eres un hombre lógico ético te dura un minuto y dices pero es que no hay nadie bueno pues si no hay nadie me estoy sin nadie pero yo no tengo a un indeseable no tengo a un desleal que me ha traicionado no es de sentido común pues claro por eso el presidente de la selección española ha actuado para mí fíjate lo que voy a decir si y no soy el presidente felizmente pero si a mí me dicen yo soy el presidente si dejas a Julen Lopetegui hasta que termina el mundial ganamos el mundial ojo que tenemos un mundial en toda la historia pero si echas a Lopetegui nos van a echar en la primera fase yo digo ceso a Lopetegui porque si no no puedo entrar en la federación no puedo mirar a mis hijos a la cara pero oye te han tomado el pelo te han engañado te han sido te ha sido desleal pero te ha sido desleal un tío al que hace 15 días ha renovado el contrato le ha regalado una camiseta eso venía prácticamente dado bueno pero es que te dicen claro siempre dicen es que el cornudo es el último en enterarse bueno pues aquí ha pasado ha pasado eso pero hombre él ha dicho que 5 minutos antes se entera pero claro es que no 5 minutos antes no si a esto se llevaba ya 10 días entonces claro hace lo que tiene que hacer ahora vamos a ver que suelte corremos con Fernando Hierro con Fernando Hierro ahora José María ¿crees que es la solución? no hay otra es decir que es que en este momento no hay otra porque Fernando estaba ahí cerca que a Fernando director deportivo de ahí las fotografías o las imágenes de televisión de ayer de discutiendo a Fernando Hierro también le han engañado ojo que el representante del Julen Lopetegui Carlos Lucero es el mismo representante de Fernando Hierro fíjate con qué maldad lo han hecho y cómo se ha y cómo se ha trabajado entonces es tremendamente doloroso culpabilidades mira primer culpable y máximo culpable pero no único Julen Lopetegui es un tipo estoy hablando de alguien que era mi amigo y que he tenido muchísima muchísima relación con él y que creo que le he mostrado mi amistad en problemas personales médicos que ha tenido y que le hemos ayudado muchísimo en la clínica en la clínica centro hoy mismo he estado yo estoy lesionado estoy haciendo rehabilitación con un hijo de Julen que está rehabilitando de un ¿y has hablado con él? de un ligamento cruzado no no, no le he saludado como vas chaval pero claro ni una palabra es un chaval joven 20, 21 años y claro ni una palabra pero Julen me ha decepcionado me ha decepcionado pero al punto que deja de ser mi amigo y que prefiero no encontrarme a Julen porque Julen no puede mirar a la cara a nadie esto no lo entiendo ni en alguien incluso que no pudiese dar de comer a sus hijos pero Julen no tiene ningún problema económico uno dos tiene un contrato por dos años con un millón de euros anual y una prima del mundial de 900.000 900.000 euros es verdad que el Madrid es mucho Madrid pero no a este precio aquí el problema José María es que el aficionado que está como loco para que bueno soñemos otra vez con ganar lo que decías tú que es algo que para mí ha sido la experiencia más grande de mi vida que es estar en Sudáfrica y ver cómo marcaba aquel gol Andrés Iniestre cómo sacaba aquel pie Iker Casillas no se ha vivido nada igual en este país con la gente en la calle las banderas en los balcones y ahora yo veo a la afición con un bajonazo tremendo ¿tú crees que podemos soñar todavía con ganar o esto es impensable Fíjate Vicente Fíjate Vicente hasta qué grado llega la traición la deslealtad que después de haber vivido aquello dos tipos uno Florentino y Secuaces y dos Julen Lopetegui se permiten en el lujo traicionar a todo un país esto no es demagogia a todo un pueblo y si además era muchísimo más fácil estaba perfectamente para hacerlo pero claro ahí fallaban muchas cosas y entonces tenían que buscar este auténtico este auténtico escándalo decían que la noticia iba a salir o sí o sí José María pero es distinta la noticia no te digo que no 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 pero que es que es muy distinto es decir cuando ayer es que además si todo es como yo creo que sí es incluso a Julen le engañan porque cuando Florentino le dice Florentino llama al presidente a Rubiales y le dice oye que hemos llegado a un acuerdo etcétera etcétera vamos a hacer un comunicado no espera él no estaba él estaba en Moscú no estaba en bien y luego llama le llama también Vicente del Bosque este Julen Lopetegui cinco minutos después y le dice a Julen no hables con nadie no digas nada que voy yo voy dejo Moscú en este momento y voy para la concentración y Julen habla Florentino habla con Julen y le dice Florentino voy a hacer un comunicado y dice Julen no 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 que voy a hablar que tengo que hablar con el presidente no 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 yo ya he hablado con el presidente y está de acuerdo que no estaba de acuerdo el presidente ni muchísimo menos todo esto es ayer ayer por la tarde y Julen se salta ahí cuando le dice y se lo dice a los capitanes porque le ha engañado el presidente pero es que ahora me decías se puede ganar pues el fútbol es así se puede ganar se puede perder y se puede ser medio pensionista es verdad que es un golpe que es un golpe muy importante los jugadores le han pedido por lo que sabemos nosotros le han pedido esta mañana no es cierto los jugadores son egoístas pero son sinceros y si los jugadores han tenido tiempo para recapacitar es imposible que le puedan pedir te digo lo que nosotros sabemos lo que decían los compañeros allí en Bernodar que habían intentado convencer a Rubiales para que mantuviera al entrenador porque era no sé si el mar menor o cuando uno piensa peor el remedio que la enfermedad pues no lo sé pero vamos a ver una cosa hay algo más grave o sea hay algo más grave que una infidelidad no 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 hay algo más grave que una de no sé de una deshonestidad de este calibre es decir si esto lo hubiese hecho Lopetegui Lopetegui perdón si esto lo hubiese hecho Rubiales si Rubiales se hubiese tragado no por encima de todos los resultados no no por encima de la ética por encima de la verdad no hay nada es que quedaba hundido no podía salir ni a la calle como un presidente de la fracción española al que le han engañado con el que han jugado al que le han tomado el pelo va a mirar para otro lado bueno si ganamos el mundial todo se olvida es imposible y rematamos 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 mira decía al principio que había dos culpables uno Lopetegui ha puesto por encima de todo su interés su capricho y su voracidad económica otro el presidente del Real Madrid hoy el Real Madrid es una máquina de hacer antimadridistas ni un solo español bien nacido ni un solo madridista bien nacido entiende lo que ha hecho el Real Madrid es que ha descojonado a la selección española es que no no es que te veo con dudas no 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 es que me están diciendo que va a sentar ya Fernando Hierro está a punto de comparecer es que ha destrozado ha destrozado todo yo espero que al final España deje al lado todo este tipo de cosas que se centre en el partido del viernes y que tengamos un poquito de suerte y que España pueda seguir soñando con ganar un mundial José María muchas gracias por estar con nosotros y vamos a ver lo que dice vamos a ver lo que dice el nuevo seleccionador y vamos a ver lo que dice y vamos a ver lo que dice